Vale, aquí vamos a ver las curvas de nivel. Todas estas rayas que estamos viendo aquí son curvas de nivel. Las cotas nos las suelen marcar, por ejemplo, si tiene un nombre en concreto como es el cerro de la barbuda y nos marca la altitud. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 1001 metros. Esa es la altitud que nos marca. Con ese circulito nos está marcando. Esa es la cota, 1001 metros de altitud, y vemos todas estas curvas de nivel. Vemos que hay unas curvas de nivel que son más gruesas que el resto. Estas son las curvas directoras. En las curvas directoras también nos va diciendo, dentro de la línea, dentro de esa curva de nivel, por ejemplo, aquí vemos la de 900 metros. Vemos el 900 dentro de la curva de nivel. Esas son las directoras. Dependiendo de la escala, sabremos qué equidistancia tiene esas cinco curvas de nivel que varían. Si son 1,50.000 van a ser 20 metros y si es 1,25.000 van a ser 10 metros. ¿Qué pasa cuando vemos curvas de nivel muy juntas, como estamos viendo aquí? Esto implica que hay mucha pendiente. Mucha pendiente. Esto es muy escarpado para andar por aquí. Como siempre, espero que esta información te resulte útil. Si es así, por favor, suscríbete al canal, déjame el like y activa la campanita para no perderte los próximos. Y muchas gracias por tu tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!